Y a siete días del asalto al vehículo de la empresa Abrein, sin robo rey, la Policía y Fuerzas Armadas intensifican los operativos para dar con los asaltantes. Se están realizando patrullajes a través de Uvapar, patrullajes rurales, patrullajes terrestres. Obviamente estos patrullajes son importantes porque nos permiten colestar elementos de información, además de caracterizar la ruta, colestar elementos de información. La instrucción que tenemos es mantener el control de la frontera para evitar que puedan volver a Brasil, de donde son estos delincuentes, o pasar al Paraguay. Eso es lo que estamos haciendo. El pasado 30 de marzo varios sujetos armados asaltaron un vehículo blindado de la empresa Brinks, una remesa de dinero en Roboré, Santa Cruz, cerca a la frontera con Brasil. El motorizado transportaba cerca de 1.3 millones de dólares. La Policía y Fuerzas Armadas intensificaron los operativos para dar con los delincuentes que intentaron huir por diferentes puntos. La Policía Boliviana ha identificado la ubicación de estos criminales en menos de 24 horas. Lo que pasa es que decidieron avanzar y tomar el punto cuando tal vez hubiera sido más importante esperar grupos tácticos. Actualmente las Fuerzas Armadas ejecutan patrullajes aéreos para la búsqueda de los integrantes de la organización criminal que asaltó a la remesa de seguros Brinks. Durante las investigaciones, la policía aprendió a tres implicados en el asalto a la remesa. La justicia en Santa Cruz determinó la detención preventiva en la cárcel de Palma Sola de los presuntos cómplices. Según investigaciones de la Fiscalía, días atrás se llevaron a cabo requisas en la hacienda de Santa Ana donde los delincuentes se escondieron después del atraco, logrando coletar del lugar casquillos de bala de 7.62 milímetros, documentación, chips de memoria y otras pistas que son valoradas. Están ocultos, es una zona muy grande, despoblada, lo que evita que haya información de la población, pero estamos seguros que la policía boliviana va a finalmente dar con ello. Días atrás, el ministro de Gobierno señaló que los delincuentes continúan en Bolivia y en cuestión de días, estos podrían ser capturados por la policía. El operativo implementado por ambas fuerzas es muy complejo tomando en cuenta que se trataría de una organización delictiva experimentada, con capacidad logística y operativa. Incrementar efectivos nos permite hacer más reconocimientos de área, pero fundamentalmente cuando tengamos una información más precisa sobre la ubicación de esta gente, bueno, ahí sí tomaremos algunas definiciones para operar.